Bienvenidos a mis creaciones de hoy. Siguiendo con la serie del festín libanés, vamos a preparar tapule que no puede faltar en una comida libanesa. ¿Qué necesitamos para el tapule? Dos tazas de trigo del número 3. Este trigo se remojó durante dos horas en agua caliente y luego se mete a esta mallita donde se tiene que exprimir muy bien. No le tiene que quedar ya nada, nada de agua prácticamente cuando lo exprimen con la mano. Dos pepinos cortados en cuadritos muy finitos. Dos tomates guajillos también cortados en cuadritos muy chiquitos. Un ramito de perejil cortado muy chiquito también. Y un paquetito de cebollitas de ramo también finamente picado. Dos tazas de jugo de limón, media taza de aceite de oliva y sal para sazonar. El tapule es muy sencillo de preparar. Lo único que hay que hacer es ir mezclando ingredientes hasta que tengamos una consistencia deseada. Entonces comenzamos aquí con el trigo y digamos que le ponemos los pepinos. Le agregamos la cebollita de ramo. El chiste del tapule es que todos los ingredientes que le van a agregar estén picados chiquititititos. Este tipo de salada está súper fresca y es un perfecto acompañamiento, por ejemplo, para el kipebola, el kipechabola también. O para la entrada de la comida de límites. Vamos a poner sal, como una cucharada, pero no la vayan a copetear. Y le vamos a poner, cuidado, aceite de oliva. Creo que no me gasté todo el limón. Me quedó como un poquito menos de una taza. Pero sí es importante que el tapule llegue mucho, mucho limón. Hemos llegado al final de la receta del tapule. Vamos a probarlo. Pues quedó. No te pierdas el resto de las recetas libanesas que estamos preparando para ti. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. No te pierdas el resto de las recetas. No te pierdas el resto de las recetas. Y no te pierdas el resto de las recetas. Gracias.